Él cuenta que en esa borrachera iba caminando contra su casa, entonces para su casa había que atravesar un puente y en ese puente justo se encontró con esta esfera, pero él la refiere como una esfera de fuego, pero no tan grande, más pequeña, que se le acercó y empezó a jugar con él, o sea, de un lado a otro, le daba vueltas. Entonces, el señor perdió la noción no solo del tiempo, sino de la realidad, porque dice que solo recuerda haber visto la esfera y al día siguiente amaneció en un, no sé, cerca de un río o algo así, o sea, y no recuerda cómo llegó ahí, pero digo, esa es como más, un poco, no tan increíble, porque pues el señor estaba muy, muy pedo. Por las condiciones en las que estaba. Pero sí es muy común escuchar eso en los cerros de cualquier pueblo, esas esferas, que a lo mejor hay mucha gente que refiere a lo mismo, o sea, en cuanto a la acción de que los pierden, bueno, que pierden en este caso la noción del tiempo, que no saben en qué lugar se encuentran posteriormente, como que ese tipo de acción, bueno, de resultado de verlas, en todos llegan a ese punto, pero la descripción tal cual puede variar, porque te digo, es del tamaño de una pelota así, pero algunos lo ven como si fuera una luz azul, otros lo ven como una luz blanca, y hay otros que lo ven como una esfera de fuego, o sea, roja, totalmente roja. Esa es como la historia paranormal.